¡Ah, no se ve la camiseta! Está, está, claro, ahí lo estamos... ¡Choque, choque, choque! ¡Cómo llegó! ¿Cómo llegó? Jesús hincha de boca, ya está, ya está. ¿Llegó, llegó? ¿Me tejaste anoche o no? ¿Tuviste, hiciste algo o no? Pasa que no soy... Lo que se dice, tan hincha. Yo soy hincha porque en mi casa todos son hincha. Así que tengo un hermano que es enfermo, pero enfermo, literal. Ah, por acople sos hincha. Así que sí, ya, no queda de otro, pero anoche sí lo he visto al partido. Bueno, estamos aquí con Jesús Alderete, gracias a Jesús, creador de contenido, una estrella de las redes. ¿Por qué? Decilo. ¿Por qué? Hay que decir todo acá. Vivo muy lejos. No, mentira. Pasa que soy del interior y los colectivos venían repletos. Así que dos me han pasado y ya decía, ahí no llego. Es la gente que venimos del interior. Sí, dos llenos. Solamente nosotros conocemos lo que es viajar en colectivo y todo lo demás, ¿no? La odisea del colectivo. ¿Y tenés, por ejemplo, lo digo? Sí, sí, sí. Pero decí. Vos tenés el TESA que te pasa y te dice, vos lo ves llegar así, ay, ya está, pasó. No, viene lleno y eso no puedes viajar si no van sentados. Ah. Así que pasa así. Te dice, chao. Te disfruta así. Sí, sí. Encima te hace, hay una curvita así que la hace y llega a la parada y vos decís, ah, va a parar. Te hace la curvita y llega. Qué hijo de esa madre. Qué hijo de esa madre. Así que bueno, por eso me demoré un poquito. Por eso me demoré un poquito. No hay problema. Pero el problema no era distancia, me di el servicio. Sí. Se podría decir que sí, porque para mí, vos sabés a qué hora son los horarios picos. No me comprometas en vivo, por favor. Es que sí, vos sabés a qué hora son los horarios picos. Que sí, no me comprometas en vivo. Poneme un refuerzo del colectivo, si sabés que la gente viaja mucho y no los traigas amontonados para ese vaca. ¡Amén! 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 ¿Qué otras cosas padecemos los que venimos del interior? Ay, para mí son eso. Creo que esa es la peor, el top uno, digamos. Claro, porque después tiene el, no sé, tienen muchos nombres para el interior del auto rural compartido, el trucho, el, no sé cómo le dicen en el sur, tiene otro nombre en el sur. No me acuerdo en este momento, pero ese es el de mí que vos pagás el boletito y venían, sí. En verano, sabés que viajaba en eso, sí. Te tocó en el medio y chau, fuiste. ¡Un olor además! No falta el desubicado que viene al último y se sube primero. Pará, sí, estaba antes yo y él va adelante. Y va ahí, entre las dos goñas ahí. ¡El nervioso cómodo! Sí. No, es tremendo, la verdad que, Sue, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Tengo que decir que yo pedí que me inviten. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Pará, hay poca gente... No lo iba a decir. Perdón, pero hay poca gente que es... Matos dijo lo mismo. Yo tenía muchas ganas de venir y bueno, no me invitan, no me sacan Mauri. Ves nuestros recortes. En mi defensa. Los recortes, los recortes me veo. ¿Los en Instagram? Sí, así. En mi defensa, en nuestra defensa, él debía haberte invitado. Ah, no me quería traer. Yo valoro mucho que Jesús... Me quería tener escondido, era. Sí, sí. Te quería esconder, te quería esconder. No lo queríamos traer. Valoro mucho porque le dije, yo, él me dijo, quiero venir, le digo, mira, es el viernes porque yo ya no vengo más, pero anda igual porque los chicos son los más. Bueno, voy el viernes, me dijo, así que valoro ahí a mi compañero de influencia. Es una cuadradita que metimos hasta hace un rato. Pero que ya no venís más. No, se va. Me voy. Lo corrimos. Me corren, sí, sí, sí. No, la verdad que lo corrimos porque el servicio que estaba dando es pésimo. Es pésimo. Es pésimo. Tenés otro horario, así abrimos un programa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Jesú es! Me gustaba ni Lardo ni Pérez. No, no, Jesús, no sabía lo que es. ¿Así hizo siempre? Sí. ¿En todo el sentido de la vida? Sí. O sea, no me imagino, o sea, si el viernes a las nueve de la noche sos así, un sábado a las dos de la mañana sos terrible. No, no existo por lo general yo a estos horarios, no sé qué hago de espía. Por eso, por eso digo, pero si a las nueve de la mañana sos así, un sábado, dos, tres de la mañana que estás en tu salsa. Pasa que por ahí no lo veo yo, pero me digo, o sea, tengo esas cosas como que digo, ah, quiero hacer esto y lo hago, ¿entendés? No, pero vos sabés a qué me refiero. ¿A qué? Ay, no sé. No sabés. El poder de la fama, dale. Ay, no tanto, no creas. Ojalá y funcionara así. Ojalá. No, pero al margen de la fama, digo, vos sos así de armas tomar o no, un boliche. No sé qué pasa aquí. O espera que te encaren. ¿Qué me pasa? Que al boliche voy a bailar. O sea, capaz que en el after si hay algo. Bueno, cuatro, cinco de la mañana pica algo. Una puta vuelta. Perfecta. Claro, te lo pido, por favor. No, te juro porque te invito a salir para que veas que no. ¡Eso! ¡Eso! En vivo. No fuimos de joda. Armó un programa nuevo. Estamos juntos. Vos vas a decir, no, pero es que no voy con esa intención al boliche. Está bien. Si pinta, 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 pinta. Aparte, pará. Todos dicen lo mismo. Cada invitado que se sienta ahí te dice, vos levantabas. No, porque yo solamente voy a divertirme. Anda a mirar los fines de semana. Anda a mirar los fines de semana. No, está bien. Pero digo, porque saben que le van a pedir fotos, que esté expuesto, que siempre hay alguien. Pero quizá al principio sí lo hacía. Ay, se va soltando en eso. Al principio sí, porque era como el megapoder, pero ahora ya es como, ya está, digamos. Salía bailada, pasarla bien. Claro, eso en el personal, digamos. Y en las redes sos de cuidarte o no. Sí, mucho. Porque por ahí te mandan un mensaje. No, no, no. Pero aunque, es que ese es el gran mito que tiene la gente. Vos, yo soy gay, me agarra el teléfono y son mujeres, nada más, las que me mandan mensajes. Es como que intimida un poco eso. ¿Y te mandan fotos de una? No, gracias a Dios, no. Que, por favor, no lo hagan. Que mi vista no lo permitan. Por Dios, no me hagan esas cosas. No, no. No, pero. Pero si es tal que te escribe y que vos sabés con qué intención va, digamos. Por eso. Y ahí sos de cuidarte o no, digo, por la exposición que tenés. Claro, porque imagínate, mandas algo ahí, una captura, una fotito. Una captura ahí. Tuki, tuki. No. Yo tengo un amigo que. O sea, que no mandas fotos. No. Jamás. No te chiqueas. Al menos que sea ya como. Déjame que lo duden. Pará, pará, pará. Tienes alguien conocido que ya. Pará, sábado, 4, 5 de la mañana. Después de un par de. Jesus ya no es Jesus exactamente, gracias Vicky. No, no, pero no. Pero para, para, no. Real, no. Y si ya lo viste varias veces a esa persona. Sí, ahí sí. Si hay confianza, sí. De una. ¿Cuándo hay confianza? Cuando sabes con quién estás tratando. Ah, bien. Cuando ya hubo. Cuando lo conocés. Cuando te da esa. No, no. Hay confianza de una relación, de que escribimos. No sé si una relación, pero ponerle capas que, bueno, ya nos vemos, ya hacemos cosas juntos. Y pinta esa, pinta. Claro. Pero, ay, mamá, si estás escuchando. Estima vez la operan, así que vos relajate, nada de lo que parece. ¿Y sos de pedir o no? No. Sí. ¿Sabés que sí? Roque siempre tiene las preguntas exactas. No, no. Agua. Vamos, corte comercial. Jesús, quiero decir que está rojo y no es el filtro que puso Agus. Jesús está muy, no esperaba tanto. Che, pero soy, ¿qué hora es? El viernes, estamos en modo viernes. Imaginaste un viernes a las 10 de la noche, te me fulmina, ¿no? Eso. Es que nos ponemos en modo viernes, ¿o no? Sí, yo tengo una pregunta con esto de cuidado. Un amigo vive en Luli y me dice, lo que yo hago acá se entera, todo Lule. Real. ¿En tus pagos es lo mismo? Real. Pueblo chico. Pueblo chico, infierno grande. O sea, en Favay ya vos haces algo y... Sí, olvídate. Arderán todos. Y ¿sabés qué pasa? También tiene un poco de que no te pueden ver con alguien que ya te está cerruchando ahí a full. Aparte. Porque con nadie, no te pueden ver ni sentado tomando una cerveza. Ah, no, este ya anda con este porque, bueno, él... Y aparte de los gays tenemos la etiqueta de no puede estar con... No sé si te pasa a vos, Vicky, como mujeres, como... Pero está con este y ya se garcha, digamos. Sí, así, real. Pero es amigo, digamos. Claro. No sé si a vos también te pasa amigo como mujer. Igual yo creo que es más con los hombres que con las mujeres. Porque ponele, ven dos mujeres que están todo el día juntas y van a decir, ay, son amigos. No pasa nada. Pero ven dos hombres y es como, ah, no, este se lo anda... Sí, se lo anda... Se lo anda... Se lo anda... Iba a decir otra palabra, peor. No, a mí particularmente me pasa mucho con... Hay como un rumor con Emi Falchi, digamos. Y Emi Falchi es mi amigo, mi hermano, mi... Todo, digamos. Acabamos. Y compartimos camarín, todo, por supuesto. Nos cambiamos juntos y todo lo demás, pero... Pero es real, eso es real. La gente no te deja tener amigos. Pero es por el hecho de ser gay, digamos. Sí, es por eso nada más, porque vos sos gay ya te tenés que andar... ¿Y cómo viviste el hecho de ser gay, digamos, en fama y ya? No, ahora... Que por ahí uno cuando viene del interior... No me gusta decir interior, pero yo soy de los ralos. Claro. Como distinto. Ah, tengo familia de los ralos, saluda a mi familia de los ralos. Siempre hay un raleño. Pero eso. Nada, bien. Pasa que igual mi sexualidad ya está muy expuesta. O sea, en mi casa está todo bien. Si en mi casa está todo bien, lo de afuera me chupa un huevo, digamos, literal. Así que... Bien, digamos. Ese tema quizá lo sufrí más de... Chaguito. Ahora ya no. O sea, me da igual si hablan o no. ¿Y había mucho bullying cuando eras chico? Sí, imagina. Es que ¿cuántos años pensás que tengo? Ya sé, ya sé. Imagínate un pionero en eso. Por supuesto. Aparte nada, eran otros tiempos. Sí. Hasta hace 10 años atrás era todo el tiempo. Yo tengo un amigo, Walter Tavera, a quien le mando... ¡Ay, vázate la cabra! Si lo conocemos todo, Walter, digamos la cabra. Exactamente. En donde Walter siempre dice, ahora para... Lo voy a poner, perdón, Walter, si te molestás, en la intimidad. Dice, ahora para las mariquitas nuevas es fácil andar por la Plaza Independencia de la mano, pero hasta hace 10 años atrás no era nada fácil. Hace 20 mucho menos y hace 30 terminabas en cana. Claro, sí, no es lo mismo. Igual eso es lo que yo admiro de este tiempo y de los chicos, cómo se lo toman, cómo se lo viven también. O sea, son mucho más sueltos e inclusive más respetuosos. Sin quitar que todavía hay alguno que otro cavernícola por ahí, pero la verdad que hasta lo defienden y eso está bueno. Y eso, llevado ahora a otro ámbito como las redes sociales, que es como uno de los reyes de las redes sociales. De Queen. ¿Cómo la llevas con el tema de los haters? No, la verdad que no tengo haters y si los tengo son esos que te... ¿Y por qué no? No sé. Pero ¿por qué vos decís porque no tengo haters? Porque aparte haces humor, que el humor siempre está la gente que banca y que no odia. Pero gracias a Dios he llegado a tener ese público que no... Capaz que te hatea, pero para que le conteste el mensaje y te diga te amo después, ¿entendés? O sea, como para eso nada más. Pero nunca lo he llegado a vivir así muy fuertemente como... No sabía esa estrategia. Es como, Messi te odio. Claro, es como que no... La gente llama la atención, sí, quiere llamar la atención. Pero no, en ese sentido no he tenido mucho... ¿Tenías una madre como... O tu mamá era tan así como tu personaje que haces en las redes? En parte sí y en parte no, digamos. ¿Y tu mamá no te putean al momento? Después de hacer el personaje... De los videos. Sí, por ahí sí. Me haces que era mal. O a ella le agarran y le dicen, así eras cuando... No, así es peor. Ah, no, mentira. No, pero sí, es que esa madre está compuesta por un montón de cosas. Muchas. Muchos que leo también, muchas experiencias que te cuentan. O que veo. Madres ajenas. O que veo, por ahí estoy en el súper y veo... Pero a mí me pasa algo raro con Jesús, digamos, con vos. Que seguro hay mucho, mucho trabajo detrás, pero no se nota en el sentido de que es tan natural que es buenísimo. O sea, lo digo bien en el buen sentido. Me ha pasado hace poco que me dice, ¿vos estudiaste teatro? No, le digo. ¿Y has hecho alguna vez? Jamás. Inclusive, o sea, ponele que quizá en su principio sí costaba una banda, hace ese video. Te cuento lo que hacía, tonto yo. Grababa una partecita de la madre, me cambiaba la ropa, grababa la otra partecita y después digo, no, ¿por qué no grabo todo en un solo principio? Lo de la madre, lo corto. Y así iba a aprender. Qué bueno, ¿sabes? Una hora estaba ahí Dani cambiándome la ropa. Y ahora voy con esta frase, taca. Bueno, taca, taca, taca. Y ahora voy con la otra. Sí, así, pero real que era así hasta que después. Inclusive alguien más me lo ha dicho, porque yo capaz que seguía así hasta ahora. Me ha dicho, no, vos tenés que grabar todo y después grabar otro. Bueno, la próxima vez me invito a la madre de Jesús. ¿Entendés? A la verdadera. Porque todo el mundo me dice, ¿y tu mamá dónde está? Parece que piensa que la vas a caer, me ponen el pañuelo, acá estoy. ¿A cuál mamá te refiero? No, siempre conmigo. ¿Alguna vez te pidieron la mamá en la intimidad? No. Gracias a Dios. No, no, qué turbina. Desmayado. Yo qué sé yo, hay morbo de la gente, no se puede... Sí, no, no, hay cosas que uno pide que no... ¿Sabes qué me ha pasado? Que una mamá me miraba así, me miraba, estaba en Salta, y nos habíamos hecho como una obra de teatro, me llevaba una cosa así, muy improvisada, de los pelos, y me ve la señora con el trapo en la cabeza y me dice, ¡ay, so pobre! Sí, señora, soy yo. Es verdad, vos le ponías que es él, y es él. No te veo reconocido, me dice que me... Hace como 30 minutos que estaba ahí. O sea, vos andás con el pañuelo y haces como... Te lo ponés ahí, te lo ponés ahí, ahí está. ¡Batman! Real, real. Bueno, yo tengo unas preguntitas. Pará, pará, le vamos a dar tiempo a... Lo vamos a hacer bien, perdón, Frankito, tenés música de tensión por ahí, buscá música de tensión cuando quieras, nos das el ok. Ay, Frankito, voy a tomar agua. Porque ya que, bueno, te estás quejando de la parte de modo viernes, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a ser puteríos. Como dijo nuestra querida amiga Natu, ¡lam! Quedó marcada esa frase, le digo. Prepárate ahora. ¿Dónde me has metido, Natalia? ¿Qué dice la Natu de esto? No sé, no... ¡Ah, no la hablo! ¡No la hablo! ¡Peleados en vivo! ¡Peleados en vivo! ¡No! La invité a desayunar, me ha dicho que no podía, así que ya no la hablo. ¡Uy! Ya no la hablo. Así que ahora cancelé todo. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Dale, Mauri, metelo cuando quieras. ¡Apa! ¡Apa! Vamos al corte. Apagame la cámara. Vamos a empezar tranqui. Levanta más ser conocido. Sincero, ¿no? Para mí no. No. Porque es como que te ven ahí lejos y les cuesta acercarse. Está bueno. Bien. ¿Alguna experiencia random que te haya pasado en alguna presentación o laburando de esto? Que vos digas... Ay, sí, una vez he llegado a Tafi y había una chica que me ha agarrado literal de... Estaba abajo de la ventanilla, así me ha agarrado y... ¿Te chapó? Me ha dado un beso y yo estaba así como... ¡Uh! ¿O a lo tucumano? ¿Te jetió? Sí, así, real. Pero muy eufórica, los gritos, así que me tenía la ventana y no me soltaba. ¡Soltame! ¿Qué tal el ambiente, influencer y medios en donde te manejas a la hora de hacer eventos o contenido en redes? Real. ¿Son compañeros? Son buenos, son malos. Algunos sí, otros no, digamos. Unos sí te... ¿Y cuáles son los sí y cuáles son los no? No, no, hombre. Bueno, vamos a hacer entonces... Nombre no, nombre no. Pero está picado, digamos. Está picado. Sí. Bueno, vamos a hacer un... Pin-pong. Pin-pong. Vamos con un pin-pong. En una palabra, en una palabra, los nombres que te voy a decir. ¿Ok? Vamos. Jorgito. Buena onda. Laila. Dale, dé silencio. Me llamo al silencio. Natu. Un amor. Danelic. Una diosa. Joselo. Un crack. Álvaro Parajón. Me cago en risa con él. Gonzalo Urueña. Uh, Gonzalito. Un grosso, un grosso. Franco. ¿Qué Franco? La cueira. El que... De las comidas, ¿verdad? Ay, lo amo a él. ¿Arriba o abajo? Uy, uy, uy. Abajo. ¿Insta o TikTok? Insta. ¿Soltero o en pareja? Soltero, por desgracia. No por elección. ¿Lo que más te gusta de ser conocido? El cariño de la gente. ¿Lo que menos te gusta de ser conocido? Por ahí la exposición o la poca privacidad. ¿Y por último, un sueño? Creo que ya lo estoy viviendo. Acá en Tucumán. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Jesús. La verdad que... Qué buen ping pong me gustó. Me gustó que se puso heavy también. Cuaco dice, mi amigo Jesús, el más lindo. Milagros dice, genios. Tenemos mensajes a través del canal de YouTube. La verdad que... Nada, hay gente que de verdad nosotros estamos acostumbrados, todos los que estamos aquí en la mesa, a recibir gente de medio. Y que por ahí es como que hay mucha hipocresía. Y yo creo que irradias la humildad, digamos. Gracias, gracias. En algún sentido. Y la falsa humildad es una cuestión genuina. Hay gente que, claro, viene y te... La sonrisa así, te dice, ¡Ay, qué divino que es! ¡Qué gracia! ¡Ay, qué... Y no. En tu casa seguro sos gracioso, mi amor. ¿De quién había hecho que se reserva la opinión? Laila. Laila. ¿Por algo en particular puedo profundizar? Sí, muchas cosas. ¿Por qué? Un poquito de lo que vos has dicho. O sea, lo que yo acabo de decir puede aplicar a ella. Sí. Bueno. Mirá. ¿Qué? ¿Te incomoda? Bueno, dije... No, pero a ver, nosotros que estamos del otro lado, solo preguntamos... Yo estoy escuchando. Porque sabemos que hay un gran apoyo de la comunidad en general, de la gente, digamos. Son personas que... Tucumano es muy conocido. Pasa que va por el lado de que vos no te podés enojar con alguien por quien se junte o por quien no, digamos. O sea, si vos sos amigo de él y yo soy amigo tuyo y él no me cae bien a mí, ¿por qué me tengo que enojar con vos por eso? Claro. Me perdí en el vos sos amigo y vos venís vos otro lado y yo soy amigo y por... Se me vino a la cabeza, se me vino a la cabeza el video de la señora esa de Tacho Cortalesi, supongamos... A mí... Vos sos amigo, no. O el otro que dice, un consejo, la plata, la plata, la plata no importa. Bueno, vos me has entendido. Sí, te entendimos todo, te entendimos todo. ¿Alguna, algún romance así a escondidas que hay en medio de que la gente no sepa, que vos hayas dicho, se picó ahí, naís? Queremos que nos des la tita, esa es la que me... Ah, vos querés del medio, de algo... Algo que vayas dicho... Algo picante, ¿qué? No. Nada. Nada. Y bueno, pero te cambia entonces la pregunta, ¿con quién del mundo tiktoker tendrías un romance? Papá. De acá de Tucumán. Sí, de acá de Tucumán. Le doy, nada, nada, como... Ay, estoy bien con nada. Nada, solamente le doy. Le doy. Ay, yo siempre lo juego a Franco. ¡Esa! Vamos, Branquito. Branquito, atento, Branquito. ¿Y después qué dice? ¿El de las comidas? Me hago el que no lo hace. No. ¿Qué es Franco? Porque la verdad que... Mirá lo que es eso. Pero no, siempre lo juego, siempre lo juego cuando tenemos eventos, así que siempre. Es broma, pero no es broma. Es broma, pero si Franco, si no querés, tenés mi... ¡Ah! La verdad que tenemos que cerrar, perdón, son las 10 de la mañana y vos llegaste tarde. Real, perdón, perdón, hice lo que pude. Pero por el texto, Gordi. El esprebo, en realidad, no me lo quemé. Quememos bien. No, pero nada, las puertas de Tugma están abiertas de verdad, de verdad, de verdad, para cuando vos quieras. Bien. Literal, nunca las cerramos. Nunca las cerramos. ¿Vos viste que está abierta, digamos? Puedes empujarte y estás abierta. Yo me he dicho que entro y yo entré nomás. No, pero de hecho, bueno, nada, ¿quieren hacer un programa juntos? Yo tengo mucho igual para hablar de Jesús en los eventos. Lengua suelta. No, digo, lengua suelta. No, yo también, si hablamos, yo también hablo. ¡Oh, me encantó! Quiero, nada, decir que hubo momentos en donde yo me di la vuelta y sentí un roce. Pero no se corría, ¿no? Él se quedaba. Para atrás, para atrás más, lo digas. Él se quedaba. Se acomodaba. Sí, claro. Claro, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Bueno. Se hace el desentendido, él. Ay, qué distraído. Somos un gran equipo con Nati y Jesús, pero cuando se va Nati es como que... Quedamos mejor el equipo. Un besito para Natu, que no está viendo. Natu, bueno, hay cosas que no sabés, pero bueno. Lo que se dice... En broma, en broma, el... Ah, no, así no hay nada. Un fuerte aplauso para Jesús. Genio, 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 genio. Gracias por venir. La verdad, muchísimas gracias por tu buena onda. La verdad que tengo muchas ganas de venir. Así que si necesitan otro Mauri, aquí estoy, ¿no? ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta!